Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Lee la respuesta en voz alta y después escucha la corrección. ¿Qué comen Alba y Esteban? Alba y Esteban han hecho un azpacho exquisito, y se lo han comido muy a gusto. ¿Qué aconsejan los médicos? Los médicos aconsejan comer comida saludable como el gazpacho. ¿Esteban lleva una vida saludable? Un poco, Esteban come de todo y hace un poco de deporte. ¿Qué quiere dejar Esteban? ¿Qué quiere dejar Esteban? Esteban está intentando dejar el tabaco. ¿Cuántas piezas al día deben comer? Deben comer al menos 5 piezas de fruta al día. ¿Por qué es importante comer fruta? Es importante comer fruta porque contienen fibra y vitaminas. ¿Cuántos vasos de agua es recomendable beber? Es recomendable beber al menos 6 vasos de agua para mantener el cuerpo hidratado. ¿Qué no se debe comer en exceso? No es recomendable comer muchos dulces, y no se debe abusar de la carne roja. ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? No debemos llevar una vida sedentaria. Es muy importante hacer deporte, así como relacionarse con con otras personas. ¿Qué otros consejos hay en la lista? Debemos leer, aprender y experimentar cosas nuevas. También es importante relajarse y llevar las cosas con calma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video